que lo que ustedes yo estoy aquí en la ciudad de méxico yo estoy de camino a república dominicana gracias a dios desde los eeuu pero yo mi escala aquí en méxico entonces claro que si tú vas a parar en méxico que cuál es la cosa como más común para hacer en un país que donde tú no anda mucho y es claro que comer la comida de ellos entonces yo tengo pila de hambre y yo quiero comer comida mexicana yo pedí mis tacos y sopes no tiene nada todavía porque hay una cosita aquí de salsa de limón y vainas pero bueno yo estoy aquí en un restaurante y mira ustedes ven que hay una gringa y un dominicano aquí en México a huevo tú conoces frase mexicana porque tú vives como yo he ido a maimón en república dominicana como el pescado pero bueno entonces me encontré con un dominicano y una gringa que habla español como yo como dominicana de pura chepa yo soy de california también ella de california ya estábamos hablando parecemos como ella puede ser mi prima casi pero si yo me él me vio aquí mirando estaba como es ella hasta yo tenía mascarilla como cuesta y todo y me reconoció me lo quité y yo estaba como yo estaba como yo te conozco y estaba como porque hay hasta dominicanos en la capital que me o sea no creen que soy yo entonces está como a no es ella en donde estamos en un país ajeno y él me reconoció entonces yo me encuentro eso chistoso pero estamos aquí comiendo comida mexicana y adivina qué más él ellos van para santo domingo también o sea para para dónde van ustedes no van pasando para jarabacoa para jarabacoa así entonces tú ha ido a jarabacoa sí cuantas veces tú ha ido a república dominicana 10 veces 10 veces 10 veces como tú aprendiste español así como tú hablas si yo viví en costa rica por un tiempo y luego en costa rica y nos conocimos ahí en carro desde desde costa rica ay mi entonces como es tu esposo me imagino y como lo conociste porque trabajaba con el ministerio por instagram no no, por el trabajo por el trabajo por el trabajo y con la iglesia fuimos con el grupo y él trabajaba allá oh my god así es tuviste suerte en encontrar un dominicano sí sí hay mucha gente que no tiene ese suerte y más de jarabacoa y más, sí, de jarabacoa si va ellos entonces, pero tú andas en los otros lugares en la república dominicana? fuimos a terrenas 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 cuantos días? donde fue que me tomó la medusa? uh, fue tu plata no, fue tu plata me levantado me tomó una medusa y yo me quemé aquí fue lo más caliente en su vida ay, ay, ay pero hace más calor el república dominicana que el resto? no jamás no son 115 ay mi madre el año pasado me quemé todo acá es solo 45 grados celsius oh, hasta en celsius esto cuando sé yo no yo lo estoy buscando en google y también como es maestra ah, eres maestra dang dang yo estoy sorprendida yo estoy aquí con mis tacos y que es lo que tú pediste? un consomé de pollo oh y es un trato de taco combinado, no? focón sí, esperamos que llegue ay, sí no ha llegado tu comida no, ¿cómo se llama? eh fogoncita es una mezcla de cosas ahí ah fogoncito se llama fogoncito ay, pero nada es como el fogón en el río con chimbo y arroz moro ay mi madre mira su comida se ve rico miren señor es una mezcla ay, no se ve una mezcla de todo lo que cabe ay, ay, ay oh my gosh me encanta la comida dominicana pero esto está terrible tremendo terrible para bien terriblemente tremendo ay mi madre pero sí oh, llegaron mis sopes ahora me arrepiento de pedir tanta comida pero sopes esos son sopes por lo que no saben que son sopes no, dejan en los comentarios que son sopes porque yo no sé explicarlo bien pero eso se ve muy rico y ahora es tiempo de comer entonces gracias por ver el video y nos vemos en República Dominicana en como 6 horas ay sí oh, y también yo les pregunté oh, ¿dónde se van a sentar? y ellos me dijeron oh, nos vamos a sentar en 19 y yo también entonces nosotros nos estamos it was fate ay mi madre ok, entonces bye weee ya me voy a montar en el avión por fin por fin para República Dominicana no por fin mi madre Bienvenidos a Santo Domingo, para su información, la hora local, 5 de la mañana, en 33 minutos. Hay una sola cosa que decir ahora mismo, por fin, yo estoy en la República Dominicana. Ay mi madre. Han pasado como 5 años, no, 3 días, pero se siente como si tuvieras 500 años. ¿Por qué siempre hago en mi boca?